... Porque no queremos las mujeres, y aquí hay muchas mujeres, un Ministerio de Igualdad, que lo que le digan nuestras jóvenes es que con 16 años pueden abortar sin el permiso de los padres. Para eso no hay un Ministerio de Igualdad. Para eso, eso no es un Ministerio de Igualdad. Eso es un Ministerio para darle el mensaje equivocado a nuestra gente joven. En el fondo porque hay que preservar la vida y ayudar a las mujeres. En la forma porque se hace por puro oportunismo político y contrariando la Constitución. Y en la motivación...